Buenas noches Yo quiero cantarte esta noche Un placer de amor al oído En un lenguaje sencillo y tranquilo En un lenguaje sencillo y tranquilo En un lenguaje al otro En un lenguaje al corazón En un lenguaje al corazón En un lenguaje al corazón En un lenguaje al otro 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 Es mi madre mereces tú, amor de mis amores Yo quiero cantar en esta noche, un frase de amor al oído Yo quiero cantar en esta noche, un frase de amor al oído Yo quiero cantar en esta noche, un frase de amor al oído Yo quiero cantar en esta noche, un frase de amor al oído Yo quiero cantar en esta noche, un frase de amor al oído Yo quiero cantar en esta noche, un frase de amor al oído